¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en World of Tanks Y parece que la gente de Wargaming se echó a las risas viéndome manquear en mi otro vídeo Así que han querido patrocinar un segundo vídeo para estas fiestas Y deciros que es un juego free to play, o sea un juego totalmente gratuito Y en la descripción tendréis el enlace para descargarlo Que además, si os registráis desde ese enlace, os darán cositas gratis Como un tanque, 7 días de premium y otras cositas Así que hoy gente, no voy a manquear solo Me he traído a mi colega Warchi para hacer el perry juntos Y ya os digo yo que mucha skill no veréis, ¿vale? Pero puse sin cabeza y sobre todo risas, eso seguro gente Así que espero que os guste el vídeo, felices fiestas y let's go Empezamos, ¿eh? ¿Estás por aquí? Sí, ¿derecha? Venga, derecha ¿Deja pasar? Eh, qué amable el fuego Yo creo que podemos ir por el... Buah, es que no tengo muy claro Uff, está chungo, ¿eh? Pero el castillo, pero el ciro Ah, vale Sí, quizá detrás del castillo o algo ¿Se puede ir ahí? No lo sé Ahora lo veremos A mí ya me han localizado, ¿eh? Un PCTIC Yo creo que se puede Es que creo que el castillo es lo mejor Es que si no... Ojo que por aquí Sufre un poco mi tanque, ¿eh? Vamos La rampa, la rampa Vale, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Yo creo que por aquí la podemos liar, ¿eh? Yo creo que la podemos liar mucho La clave es que aparezca un papo, ¿eh? Un BT-7 Un tío, un tío, un tío ¿Lo pusiamos? Sí, sí, hay que apoyar a los compis Pues se lo han reventado Dejera la espalda Siempre que pusiamos a alguien Yo miro por aquí arriba Por la de izquierda Un tío aquí, dos aquí Me están humillando Voy por aquí detrás Vamos por detrás Les pillamos la retaguardia Les estoy jodiendo un poco el ángulo Estoy contigo Les pillamos la retaguardia fácil, ¿eh? Están vendidísimos esos dos Y les humillamos, ¿eh? Sí, 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 sí Reventados, ¿eh? Hay muerto, perfecto Hay otro, hay otro Me está imparando el otro Recarga, le pusiamos, ¿eh? Sí, sí Vamos, está uno de nuestro equipo, ¿eh? Está muerto este tío, ¿eh? Está muerto, está muerto Buenísima, buenísima Ha volado por los aires Vale, estamos tocaos de vida Warchi Sí No podemos hacer La farola, Warchi Que te la llevas, tío ¡Oh! ¡Vengira, Warchi! Ostras, Warchi Estamos tocaos de vida Si le da igual Va con la apretada Vamos, 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 vamos Son nuestros, son nuestros Son nuestros Estamos tocaos los dos, ¿eh? Recargo y voy Están muerto caos Vale, ¿me tumba uno? Me la va a dar, me la va a dar Me la va a dar, me la va a dar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, lo tumba, lo tumba! ¡Muerto, buenísima, buenísima, buenísima! Vale, ¿recargo? Vale, Warchi Estás a 26 de vida, ¿eh? Estoy en la mierdísima Pero aquí a lo yolo A ver, Warchi, espérate No pongas el pechamen tan vasto Voy con la rampa, tío ¡Warchi, que estás a 26 de vida! ¿Pero qué haces, tío? Un tío, un tío, un tío en frente Pero, Warchi, espérate Que vas a palmar Aquí un pavo, aquí un pavo Vale, vale Ala, 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 ala Hombre, Warchi No me lo esperaba Que... ¡Olu, lu, lu! Pero el tío está en plan Modo torreta, fíjate Le llegas, le llegas, le llegas, ¿eh? Le llegas El tío es muy lento, muy lento apuntando ¿Dónde está? Que no Tienes justo al lado Está peleando el estuart Ah, vale, vale Suba el tío, suba el tío Te lo haces, te lo haces Buenísima, buenísima, buenísima Vale, enfrente tienes otro más Pero está más lejos Está detrás del muro Sí, lo veo Pero va a usar el arco como... Vale, quedan cuatro Quedan cuatro Está hecho Esto está hechísimo, ¿eh? A ver Es que claro, por aquí me puede dar Si quieres, claro Por los arquitos estos, sí Se ha escondido, va Lo detrás, eh No lo veo Se ha escondido detrás del... Quedan tres Voy a tomármelo con la calma Tampoco lo veo, ¿eh? La verdad es que sí Esto está hecho ya Esto está hecho ya casi Mira, voy al compi ese Que se vaya delante A ver ¡Hostias! Cada vez te voy Y tira tú delante ¡Uh, uh, uh! Aprovechalo A este le gusta... ¡Dios! Qué susto, qué susto Me acaba de llevar, Guarchi Son dos ratillas ahí los cabrones Usa el arco tú también, ¿no? Sí, eso quiero hacer, pero... Vale, le han dado durísimo ¡Uy, uy, 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 uy La voy a recargar Están empezando a rushear los compis ya Yo me... Yo me... Vale, vale, le están pegando por otro lado Hay un tío 5 de vida ahí en el fondo, ¿eh? Sí, pero si le pusió a ese me matará el otro, tío El de la izquierda Yo me la jugaba Pues Guarchi, te estás jugando el tío 7 de vida Yo a ti me espero cualquier cosa Mira, ahora, ahora, corre, le vengo con los palos de ese Está la buena, está la buena, está la buena, está la buena ¡Vamos! ¡Ah, está la buena! Buenísima, buenísima El de 5 de vida, rushe al de 5 Así voy con un cañón Voy con una de munición Si no pasa nada ¡Vamos, que lo cargo! ¡Lo cargo! ¿Por qué está vivo el cabrón? Sí, es tú, está ahí detrás Está ahí detrás Está ahí detrás El de los escudos Este relágen Usa el mío de escudo ¿Ha fallado? ¡Vamos! ¡Cabronazo! Ahí estamos Sí, señor Puto Guarchi Puse andando a 26 de vida, tío A lo yolo, a lo yolo, tío O sea... Era información Era importante No podía hacer más que dar información, tío Eso era todo Hostia puta, tío Dale, ya estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro Yo estoy pusheando aquí, ¿eh? Yo estoy pusheando Ya te veo, ya te veo, ya te veo Te sigo, te sigo, ¿eh? Cojo el rebufo Vamos a ir con la calma Porque somos ligeros No aguantamos mucho Vamos a flanquear un poquete Y a ver qué pasa Vale, yo te sigo Yo aquí me cargo media ciudad Yo te acompaño, no te preocupes Y hay una a la izquierda ¿Entramos por aquí o qué? Mejor fliparnos mucho Sí, vamos por los arbustos, ¿no? Mejor por ahí Estamos un poco a campo abierto Como nos pilla alguien Nos destruyen, ¿eh? Yo aquí me escondo Aunque, bueno Cargándome los árboles Muy escondido no estoy Pero bueno Yo te sigo A ver si Tenemos uno delante de la izquierda Si así podemos Vamos a reventar a este de aquí, tío Vale, vale, vale ¿Tenemos tiro o no? Hay un tío al fondo Un tío al fondo He visto, ¿eh? Aquí Vale, vale El grande ese sí lo veo Está parado Vamos a... Le he dado, ¿eh? Le estoy dando, le estoy dando Vale, lo veo Joder Yo fallaba, voy a ser un campeón Me tiene pillado Vale, le di, le di Yo me piro, me piro Vale, muerto, muerto, muerto Buenísimo Perfecto Seguimos Vale, pues vente conmigo Vamos a ir por aquí Vale, este lo han matado también Eh, un tío a la derecha Uno a la derecha tenemos Lo veo Le puedo montar, le puedo montar Es un artillero Es un artillero Le damos duro, ¿eh? Al... Al grille ese Buenísima Esa objetiva Ahí estamos Madre mía Pero no se nos pro de esto No somos rusos Vamos aquí Un paya Eh, derecha a otro Derecha a otro detrás Lo he visto, ¿eh? Está cerca del grande ese de antes Está más o menos ¿Pero eres el avistador profesional de tanques o qué? No se, no se Ahí, ahí, ahí Sí, 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 sí Pues está volcado Está volcado Que bueno, loco ¿Qué le ha pasado, tío? Está volcado No, tenemos, lo tenemos Le lleva un hit Está reventado, ¿eh? Está un hit Está un hit, está un hit Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima El tío volcado Vamos por la retaguardia, ¿no? Yo creo que las tías Se la liamos, va Pero vamos Al ser ligeros Hostia, la putada Que de nuestro equipo han palmado Uy, uy, uy Me han pillado alguien A mí también A la derecha Hay que moverse Hay que moverse, Warchi Hostia, hay un montón ¿Qué es esto? Claro, claro O sea Vale, mira el equipo Estoy dando duro a uno Por eso Vale, al Al de enfrenta Al esto Al esto ese No tengo ángulo No tengo ángulo Vale, está fuera, está fuera, está fuera Ah, me ha matado a otro Da igual, sigue Tírale, tírale O sea, pero mírate esto Si en nuestro equipo Ha probado casi todo el mundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho nuestro equipo, tío? Sí, estás aquí reventando Nosotros, tío Me está apuntando el pavuelo Sí, hemos hecho la mejor parte ¡Oh! Que me ha reventado una hostia Me cago en todo Me ha dado un proyecto Y he volado por los aires Pero ha sido buenísima esta Sí, hemos reventado, tío O sea ¡Uf! Nuestro equipo ha palmar muchísimo Nuestro equipo era Los lastres, eh Eran los típicos lastres, tío Vamos a jugar otra con Con ligeros Solo que si se ha quedado Nuestro equipo, tío Sí, sí, sí No, han pillado, han pillado Hostia, yo pensaba Que estábamos arrasando, ¿sabes? Yo también Es que hemos ido por la espalda Nos cargamos a tres Le metemos a un cuarto, creo O sea, si no sé Estábamos destruyendo, tío ¿Sabes? Vamos al lío ¿Dónde vamos? ¿Por dónde tiramos en esta? En línea recta Tenemos justamente ello Yo tiraría por izquierda Quizá izquierda, derecha No sé, donde tú quieras Vamos, si de izquierda Me parece, me parece chachi Le damos un poco más lento Con este Pero ahora en principio Pegamos hostias como panes, ¿no? Sí, se supone Que deberíamos meter Buenas tortes Y tenemos 950 de vida Que no es poco, ¿eh? Pues voy contigo Aunque seguramente En breve ya nos van a A avistar Como siempre Sí Porque somos unos kamikazes Pero bueno Hay unos cuantos Que se han vuelto bastante locos De nuestros compis Para pillar buenas posiciones, ¿eh? A ver, ¿hay alguien ahí? ¿Llegamos a uno? Hay uno ahí A ver si le llegamos Sí, sí, sí A la chile se sale Dale, dale, dale duro No, no le di Yo le he dado, le he dado, ¿eh? Le he dado Me está apuntando, creo Pero me la juego Me la juego Vale, nos ha apuntado Pero nada, ¿eh? Le damos, le damos otra vez No sé dónde se ha escondido No, se me ha puesto Delante un tanque Se me ha puesto delante un tanque, tío Vale, ya está El tío estaba ahí Pero no sé dónde Vale, hay otro más Hay otro más Hay otro de diferente Joder Le he dado, le he dado, le he dado, ¿eh? ¿Has dado una buena hostia buena? Vale, es justo a fallar O sea, le he dado Pero será para el blindaje Vale, será para el blindaje ese también, ¿eh? No sé dónde está el tío ¿Se esconden detrás de cosas? ¿O qué? No los veo Creo que sí, creo que se ha escondido detrás de algo Yo tampoco los veo Vale ¿Vamos a avanzar? Sí Sí Estamos dando buenas tontas Buenas torticas por aquí, ¿eh? Sí, hemos dejado un par ahí Tretando un poco O sea, que bien Vale, aquí enfrente tenemos, ¿eh? Sí, al de enfrente lo reventamos, ¿eh? Ya Le he quitado 700 de un disparo, ¿eh? Se pira, ¿eh? Está reventado Ese está muerto Está un tiro Ah, sí Si estamos cuatro aquí pusheándole, ¿sabes? Y falta el de 1700 de vida, ¿eh? También está por ahí Sí Cuidado con ese Vale, lo veo enfrente, ¿eh? Lo veo enfrente Debo usar el de mi equipo de... No le voy a dar No le veo el... El punto verde ¿Eh? Para darle Yo tampoco Será por el lateral Porque no le llego Voy a subir por aquí Tenemos que girar un poco Nuestra derecha, ¿eh? Que no nos... Sí, en la derecha hay 40, tíos Sí, sí Pero eso te lo digo Que... ¿Van avistado a mí? Sí, los veo, los veo Se están disparando dos tíos de enfrente Creo que vamos a pushearle Al ojo este, ¿eh? ¿Sí? ¿Podemos? Bueno, hay un tanque pusheándole a Sakura Que te da 400 de vida Sí, sí, lo ha reventado Lo ha reventado Y yo creo que se se lo revienta ¿Cuánto lo ha quitado, tío? ¿Le ha quitado vida? Vale, está en la mira Buenísima, buenísima, buenísima Está, 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 está Reventado, fácil, 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 fácil Ahora La cosa es que no estemos muy Out of position No, yo creo que estamos bastante bien colocados Sí, yo también, ¿eh? Vale, son... ¿Me han visto? ¿Me han avistado? Vale, veo el tío que me ha avistado ¿Avanzas conmigo? Vamos a flanquear por aquí Sí, avanza, avanza, avanza A ver, de ellos se han palmado seis Y nosotros tres O sea que de momento vamos bien Vamos muy bien, vamos muy bien Nos estamos pillando bastante bien la posición Yo creo que por aquí podemos flanquear de puta madre A ver que no aparezca nadie de surprise Mira que hay un... Vale, fallado estrepitosamente Hay un tanque que se está pirando, tío Otro tanque... Dios, me ha dado una hostia El HSS, ¿eh? Está tocado Vale, lo mato, lo mato, lo mato Buenísima, tío Buenísima, buenísima Uuuuh ¿A la izquierda hay uno? ¿El Panther? A la izquierda, sí, lo veo Le han dado una hostia, ¿eh? Vale Dios, ha volado Vale, podemos avanzar ahora Sí, sí Solo quedan cinco, ¿eh? Del otro equipo Así que avanzamos y lo reventamos ¿Aparece uno? ¿Le he dado, le he dado? Yo estoy recargando el cañón Sí, igual, vale, muerto Buenísima, buenísima Quedan solo tres, ¿eh? Vamos a pegar un pusillito ¿Lo ves en el mapa, no? Están por línea recta ¿Dónde hemos encontrado el último? Sí, sí Yo voy a capturar bandera Nos ponemos aquí en capturar Y hasta allá vendrán ellos Marche Vamos a matarlos, Marche Vamos a pusillarnos ¿Derecha, derecha, uno, derecha? ¿Iquierda o izquierda? ¿Iquierda uno, eh? ¿El S51? Sí Está detrás del edificio justo Se lo están fundiendo, ¿eh? Queda ese y otro más Lo van a reventar No, ya está Esto está hecho, esto es win Esto es free win Y nos queda uno que está así Se va a palmar Están fusilando ahí Está mal muerto el pobre GG, muy fácil, muy fácil Ahí está, está así, está más sencilla Está más sencilla Muy fácil Ese, ese game